¿Qué tal con Kenny? Kenny los eléctricos, muy talentosos por supuesto, una banda que se formó por allá de la década de los 80's, se formó aquí en México, pero sus inicios fueron en Los Ángeles, California. Ellos con una gran trayectoria y pisando grandes escenarios, incluso Alemania han estado por allá llevando su música, han posicionado muchos éxitos y somos nosotros testigos de todo lo que han hecho ellos en la música. Tuvimos la oportunidad de estar en un evento que se hace año con año en la ciudad de Guadalajara para reconocer el talento de todos nuestros compositores mexicanos, donde por supuesto se dieron cita a grandes personalidades del medio. Y también estuvo nuestra querida Kenny y no desaprovechamos la oportunidad de platicar con ella y esto fue lo que nos dijo, ¿me acompañan? A través de Golden Rock, llevando tu música. Roll Rock, llevando tu música. Kenny, tú compones también, ¿verdad? Sí, compongo, pues creo que los 15 discos he hecho tres o cuatro rolas en cada disco. Si me gusta, toco la guitarra, no toco muy bien la guitarra, pero la toco para componer. Dicen que la soledad es por las noches, dicen que mueres por mí, puras mentiras, dicen que ya no me quieres, es la verdad. Que las rosas dan alegría y felicidad. Claro, aparte, con la voz que tienes y es toda una showgirl, deberían de verla en el escenario, es magnífica. Y bueno, Kenny, ¿algún consejo que quieras darles a las nuevas generaciones nacientes? Que nunca dejen de soñar porque los sueños sí se hacen realidad, pero tienes que creértelo a ti mismo primero y te tienes que amar para poder amar a todos los demás que tú quieras. ¿Ok? Tú decides a quién amar. Si me extrañan, pues ya animo, la vida es así. Si me extrañan, pues ya animo, la vida es así. Si me extrañan, pues ya animo, la vida es así. ¿Qué tal? Esas son las palabras de nuestra querida Kenny. Canta chido, ¿eh? Muchas gracias. Está toda buenísima y aparte canta bien. ¿Qué te tomas, Kenny? Eres como Eli Guerra. Está buenísima y canta divino. Ay, muchas gracias. La verdad es que Eli es una de las chidas también y gracias por tus palabras. Oye, Kenny, ¿qué sigue para Kenny Los Eléctricos? Ahorita vamos de gira a todos los Estados Unidos, Texas, California, Nueva York, vamos a Denver, Colorado. Y también vamos a hacer un festival en Puebla, se llama el Festival del Amor, ahora el 11 de febrero. Vamos a estar allá. Ah, pues para que estén al pendiente, te pueden seguir en redes sociales. Sí, Kenny Los Eléctricos o KennyLosElectricos.com Ah, pues ya saben, amigos, no se pueden perder todo lo que tiene esta chica porque está súper jovencita todavía. Tiene mucho que darnos. Ve nomás. Tiene mucho que dar. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte en las cámaras de Golden Rock. Ya saben, mis queridos amigos rockers, no dejen de soñar porque los sueños sí se hacen realidad. Así es. Aquí estamos nosotros haciendo nuestro sueño realidad. Así es. Nunca lo dudé. Nunca. Aunque te cueste trabajo, pero insiste. Sé luchador, sé guerrero. Así es. Esas son las palabras de una guerrera y una triunfadora. Y bueno, amigos, nosotros regresamos al estudio. Golden Rock. Llevando tu música. Dicen que la soledad es por las noches. Dicen que mueres por mí, puras mentiras. Dicen que ya no me quieres, es la verdad. Que las rosas dan alegría y felicidad. Si preguntan por mí, diles que me fui muy lejos. Si me extrañan, pues ya ni modo, la vida es así. Si te acuerdas de todo mi amor, no llores por mí. Recuerda no más lo bonito y ponte feliz. De aso... Música Si preguntan por mí Diles que me fui muy lejos Si me extrañan Pues ya ni modo La vida es así Si te acuerdas de todo mi amor No llores por mí Recuerda no más lo bonito Y ponte feliz Si te acuerdas de todo mi amor No llores por mí Recuerda no más lo bonito Y ponte feliz Recuerda no más lo bonito Y ponte Ponte feliz No llores por mí No llores por mí No llores por mí No llores por mí